Isabela, Isabela, di papá, papá, ay qué, di papá, venga fechica papá, qué, ah, sí, di papá, ay, sacarita, sacarita, di papá, papá, no quiere, no quiere, te amo, ay te amo, familia subimos nueva foto disfrazados de la familia Toy Story, corran a ver la nueva foto y corran a ver el disfraz de Isabela, no saben de qué se disfrazó Isabela, esa es la verdadera sorpresa, se ve hermosa weón, se parece mucho a mí eso sí, ahí es una gran pista, vayan ya mismo, denle likecito, comenten esa foto, algo bonito, algo bien bello. Abuitos, una, hay una foto, eso, diles que comenten mucho, ¿y por qué te da pena? Sí, voy a ir a comentar mucho la foto de mi princesita, una foto muy hermosa. Bueno, familia, vamos a regalar otros 50 mil, ¿qué tienen que ir a hacer? Solamente tienen que darle like a la foto y comentar algo bonito, y ya, ¿vale? Voy a escoger el ganador o la ganadora mañana, que vayan ya viendo la nueva foto, le den like y comentan, vayan. Va, mira, les voy a contar una triste historia, imagínense que hoy bajé en mi carro acá a Medellín, relajadito, parchado, cierto amor, cierto que sí, ¿cierto? Estaba andando en él, y cuando yo digo, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes, y yo los viernes tengo pico y placa, no puedo sacar el carro, ¿qué pasa? Entonces yo creo que me van a poner una multa, la multa es bastante cara, porque yo los viernes no puedo sacar el carro, hermano mío. En fin, guardé el carro en un parqueadero, y me estoy transportando en un taxi, ¿no? Porque siempre los viernes salimos a comprar cosas, siempre escondemos los viernes un día donde no puedo sacar el carro, ¿por qué me pasa esta escada a mí? Por favor, Dios mío santo, soy un imbécil. La pensión. ¿Qué haces? Esos gritos. ¿Esos gritos qué? Miguel es que va a... ¿Qué quieres, mi mano? Estás que hablas, ¿no? Di papá. Di papá. Papá. O di mamá. Di mamá. Te amo esos gritos. ¿Qué haces? Es... Este... Te amo mucho. Te amo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.